Saludos compañeros y compañeras, mi nombre es Fernando de 3Dilusion y hoy vamos a hacer un tutorial especial que va dedicado a lo que es otra técnica que vamos a aprender para modelar. Hay muchas técnicas para modelar, poquito a poco iremos explicando cada una de ellas. En este caso toca la parte del besier, yo le llamo vector, que a través de una línea podemos hacer una forma y en esa forma a continuación podemos hacer que se rellene ese borde para hacer un tubo o también podemos hacer que ese besier se cierre y haga una geometría cerrada. Esto es muy interesante porque podemos llegar a hacer en poquito tiempo podemos llegar a hacer formas muy complejas. El problema del besier o de los vectores es que cuando lo traspasamos a malla, porque una vez que hacemos el trabajo tenemos que debemos pasarlo a malla. Una vez que lo pasamos a malla, él nos va a generar triángulos porque él no entiende dónde van a estar esos cuadrados, ni los va a posicionar correctamente. Pero ya nos da una guía de dónde están los cuadrados y cómo debemos de limpiarlo. Entonces ya nos ha facilitado el trabajo de crear la malla desde cero. Él crea la malla con triángulos. Nosotros recortaremos o quitaremos lo que es las aristas que no nos interesa. Generaremos algunos loops de soportes nuevos que habrá que modificar y seguidamente tendremos la malla limpia y ordenada en poquito tiempo. La pieza que voy a usar es verdad que se puede hacer de muchas maneras pero es para que conozcáis la técnica. Al principio del tutorial explicaré brevemente cómo se usa un mesier, cómo se utiliza y qué herramientas tenemos para poder trabajar con él. Eso al principio y a medida que vaya pasando como siempre, a medida que habíamos pasando los minutos en el vídeo, pues se irá complicando todo. También enseñaré algunas técnicas para limpieza de mallas, también bastante buenas. Espero que les guste el vídeo, véanlo en su totalidad. Si pueden, si no denle para adelante a la altura que ustedes quieren ver y adelante vídeo. La primera manera que hemos usado simplemente es con shift A en una malla y podemos hacer que esta malla con control R, generamos unos loops y en estos loops yo puedo pues generar unas formas ¿no? Esto sería una forma de modelar ¿no? Pásame la instrucción y demás. Otra técnica usada bastante buena también para modelar sería haciéndolo a partir de formas, por ejemplo. Yo presiono la G aquí y digo bueno quiero hacer una especie de S pues, una S o una especie de forma ¿no? Voy a instrucción, instrucción, más o menos no está del todo correcto pero bueno para el ejemplo va bien. Fíjense que después yo hago control R puedo hacer unos loops de soportes por esta parte de aquí y demás ¿no? Y terminar la forma, control R por aquí y quizás incluso podría pues seleccionando esta parte de aquí una instrucción y haría una pieza más o menos de esta manera ¿no? control R y un loop de soporte aquí. Esta es otra manera de poder modelar ¿no? También hay otras maneras, hay muchas muchas maneras pero voy a enseñarles una técnica que no se usa mucho pero es efectiva también y sólo tiene un fallo que vamos a solucionar. El problema es vamos a hacerlo desde aquí y vamos a trabajar con las curvas. En las curvas tenemos varias opciones ¿no? Tenemos un círculo, tenemos un semicírculo, tenemos el pad, tenemos el NURS, tenemos este también y tenemos el VCR. Vamos a trabajar con el VCR que es muy muy importante y va muy bien. Si presiono el tabulador para ir a edición, a modo edición, en el viewport podemos observar que aparecen unas especies de formas de color rojo ¿no? Ya sé que muchos sabrán para qué se use, qué sentido tienen este tipo de formas pero vamos a aplicarla. Aquí tenemos si yo presiono el botón derecho del ratón sobre cada punto, en este caso sólo tenemos dos vértices por decirlo así o dos vectores le podríamos llamar y tenemos una especie de espina de pescado ¿no? de dorsal. Esta especie de espina tiene como son unas flechas, nos están indicando que empieza por aquí y termina aquí. Esto es usado para cuando vamos a hacer animaciones y saber que si yo pongo la cámara aquí lo más normal es que la cámara vaya de aquí hacia allá ¿no? Animaciones o vamos a hacer alguna forma y va a ir desde aquí hacia allá ¿vale? También podemos encontrar que tenemos los tiradores, estos tipos de tiradores, si yo presiono en el centro y presiono la G movería todo lo que es lo que es el Bézier, pero si yo cogiera y seleccionara sólo el extremo fíjense cómo la cambiaría totalmente lo que es la curva de ese Bézier. También podemos hacer en el otro lado también lo mismo y prácticamente haría casi lo mismo ¿no? Pero fíjense que si yo los tiro hacia abajo hacia arriba se me hace la curva pues más pronunciada y menos pronunciada ¿no? Dependiendo de la intensidad que yo le dé hacia arriba hacia abajo. Pero yo además de eso podría, vamos a poner esto aquí donde estaba, podría darle también intensidad en poder separar estos dos tiradores independientes. Si yo presiono la V me sale un menú del Bézier y este es para exactamente para los tiradores. Si yo pongo vector, fíjense cómo yo podría ya trabajar independientemente el vector en el que me encuentro. Si se fijan sólo funciona la parte de la derecha del tirador pero de la izquierda no me funcionaría. Eso es porque es un extremo y el extremo sólo funcionaría el que le corresponde a la izquierda en este caso porque es la parte donde está la geometría ¿no? Si estuviera a la derecha, si fuera al principio sería este el que predomina. Pero si yo cogiera y, vamos a ver, W y subdividiera, ya él me hace, con la W podemos, en W en subdivide, podríamos subdividirlo. Ya tengo 1, 2, 3, 4 y 5 vectores ¿no? Por decirlo así, con 4 puntos. Yo podría trabajar aquí, si selecciono el vector que necesito trabajar, presiono la V y le pongo un vector. Fíjense que aquí sí ya tiene la diferencia, por qué estamos en el centro. Entonces ya podríamos hacer multitud y formas pues más complejas para llegar a otros adjetivos ¿no? Pero esto es sólo el principio de esta herramienta. Esta herramienta posee muchísimo más potencial. Con esto seremos capaces de hacer formas complejas en muy poquito tiempo ¿no? La siguiente opción que tenemos aquí es, yo podría a este Vesier darle una profundidad. Si yo presiono en la parte del editor de propiedades, donde tenemos la parte del Vesier que aparece aquí, donde pone geometría, en la parte de la geometría donde pone ENT, aquí tenemos el principio y el final. Podemos hacer una animación perfectamente. Aquí lo tengo cero y a medida que lo vaya moviendo, pues lo puedo adaptar hasta el final ¿no? O sea que podríamos hacer una animación del mismo objeto, como se va fabricando, construyendo el mismo con esta animación ¿no? Y en el apartado este que está aquí, vamos a darle full y aquí en la parte de Bevel vamos a ponerle uno o unos cuantos para que veamos cómo se comporta. Fíjense y si yo le bajo aquí la instrucción podemos hacer un tubo o la forma que nosotros deseemos ¿no? También hay una opción que es, si yo quiero esta forma ponerla de la forma que yo quiera, de la manera que yo quiera, yo presiono aquí, me voy a tabulador, shift a, me voy a círculo por ejemplo, a este círculo lo voy a hacer así, G y ahora fíjense la capacidad que tenemos con esto también. Ya tengo la forma esta que he puesto aquí y yo ahora quiero que este canto sea de esta forma. Me voy aquí, donde pone, a ver un momento, aquí, vamos a hacerlo un poquito para que se vea, vale. Y aquí selecciono el Bezier que hice antes y fíjense como ya él me va trabajando la forma que yo le he dicho ¿no? En el canto. Esto viene muy bien también para forma. Pero no es esta la forma en la que podemos trabajar con el Bezier ¿no? Yo creo que tiene más potencial todavía. Bueno, una vez entendido cómo funciona el Bezier, vamos a otra vez a cogerlo y vamos a trabajar una forma para que vean la capacidad. Yo lo suelo usar en muchas ocasiones para hacer motores y demás. Presiono el vector este que tenemos aquí, hago una instrucción, vuelvo a trabajar la forma esta, trabajo la forma esta, hago otra instrucción por aquí, a ver, instrucción por aquí, otra instrucción a lo mejor quizás aquí y lo trabajo así. Bueno, esta forma la tengo más o menos realizada y me voy aquí en la parte de arriba del Bezier, de las propiedades del Bezier en la derecha, donde pone shape, me pongo, en el shape pongo el 2D ¿vale? Una vez que tengo el 2D trabajo con, deselecciono, a ver si lo veo aquí, presiono la U ¿vale? para que me cierre. Y lo que voy a hacer ahora, en donde pone file mode, vamos a ponerle front. Y vean como ya tengo la forma esta aparentemente gestionada. 7 vuelvo a trabajar, la vamos a intentar trabajar de una forma un poco más compleja para que sea más divertido de alguna manera. Vamos a hacer una especie de tapa de motor, vamos a intentarlo para verlo un poco, más o menos. Aparentemente está bien, lo trabajamos, fíjense qué rapidez, con qué rapidez puedo trabajar de esta forma ¿no? Enseguida lo tengo ¿no? Y después además puedo hacer una cosa, si a, voy a poner un círculo, le voy a decir una S, con la G me la voy a llevar aquí, me la voy a llevar aquí y con la control D duplico y control D duplico. Y hago este, esta forma por ejemplo, que a mí me gusta, G le hago con esto para que coja más redondeo esto de aquí. Lo siguiente que quiero hacer es pues darle una instrucción, antes de darle una instrucción nos vamos otra vez a la parte de aquí de la derecha y donde pone extrude no lo voy a hacer con la E. En este caso cuando estamos trabajando con lo que es vecieres o vectores, siempre tenemos un menú especial para ello. Yo en vectores le voy a poner, pues imagínense, vamos a ver, en este caso, bueno en este caso lo vamos a poner a cero, aquí, y aquí en depth vamos a darle una profundidad. La resolución, yo la pondría cero, a ver la instrucción, bien, aquí pondría cero, no me interesa, fíjense una cosa de lo que estoy haciendo, yo podría aquí darle una forma redondeada, ¿no? Y darle incluso hasta más definición, pero fíjense cuando vayamos a modelar, porque esta pieza la vamos a traspasar ahora a lo que es caras, entonces para que no nos dé tantos triángulos, vamos a dejarlo en cero. Esto lo dejamos en cero, y la instrucción la dejamos en caras duras, que serían lo que es aristas duras, para poder trabajar, imagínense, este, el tamaño de los huevos, los quiero así, y la instrucción así. Lo tenemos, ¿no? Tenemos esta forma, más o menos una tapa aproximada, ¿no? De lo que queremos. A tabulador, para salir, fuera, y en objeto, lo vamos a convertir, donde pone convertir, lo tenemos en curva, lo vamos a convertir en mes, en malla. Si yo presiono el tabulador ahora, ya tengo una malla, y fíjense la capacidad, lo que me ha hecho, ¿no? Me ha hecho muchísima geometría. Para que esto le ocurra tan agresivamente, lo vamos aquí, y en la parte de la resolución, a ver, bueno, vamos a dejarlo a uno, sí, a uno, a uno, para que me lo haga con poca definición, ¿vale? Una vez que tengo esto, vuelvo otra vez a objeto, y le digo en convertir a malla. Fíjense ahora, como tengo muchos menos polígonos, y el canto me lo deja perfecto, pero, fíjense que me está haciendo muchísimos triángulos. El problema del Vesier es que te hace geometría que no es correcta. Esta geometría no estaría correcta si yo le hiciera una subdivisión. Vamos a ver aquí. Lo más probable es que no me funcione, que me haga cosas raras. Fíjense que aquí en el canto, me hace un canto extraño, y aún así le he dado dos de subdivisión. Bueno, para solucionar esto hay que tocar la malla, así repasamos cómo se limpiaba la malla. Él convierte en triángulos. Aquí tengo muchos triángulos. Vamos a ir quitando los triángulos. Con la X, presiono en disolver eje, disolver vértices, disolver aristas, y vamos limpiando todo lo que creemos que no debería estar ahí. Por ejemplo, esto aquí. Este aquí, aquí vamos a tener que hacerle un poquito de geometría. En este caso vamos a disolver este, disolver este. A ver, no se puede porque si no, no funcionaría. Vamos un poco a limpiar hasta conseguir, aquí hicimos algo que nos trae, que no funcionaría, ¿vale? Y... Vale. Bien. Control R aquí. Esto es inevitable, lo podemos evitar, pero yo necesito que la geometría esté perfecta. Y hay que limpiarla. Vamos limpiándola. Verán que él se hace rápidamente, y así repasamos un poco esta técnica, ¿no? De limpiar. Que nos viene bien siempre. Bien, ahora, por ejemplo, podemos hacer que este salga hacia afuera. Y se funda con este de aquí. Es decir, si yo puedo hacer este y este. Presiono la J, no funciona. Con la K. Vale. No funciona porque me está dando un pequeño conflicto, ¿no? A ver. Eh, eh, eh. Vamos a ver. A. Vamos a remover dobles. Teníamos 35 dobles, perfecto. Ahora sí creo que deberían funcionar. Perfecto. Teníamos dobles, eh... Teníamos vértices dobles, ¿no? Vale, por los que no sepan, W en modo vértices, presionando el 1 en el teclado, no en el numérico, sino en el teclado de las letras, presionamos el 1 y nos cambia, podemos cambiar 1, 2 o 3 a vértices, aristas y cara. Y si presionamos 1, estamos en vértices, siempre tiene que ser en vértices, W, y en la punta de aquí abajo donde pone remove dobles, esto lo que va a hacer es que me va a borrar los que están duplicados, ¿vale? Los duplicados son los que están muy pegados. Es decir, si hubiera un vértice, justo encima de este vértice hubiera otro, eso te lo borra, ¿vale? Entonces, vamos a quitar esto y seguimos trabajando nuestra forma. Muy rápidamente, vamos a ver, este yo creo que diríamos, a ver, sí, esto lo vamos a quitar, ya limpiamos. Fíjense que ya las formas están siendo mucho más limpias. Aquí tenemos un pequeño conflicto, aquí hay que hacer geometría. Acá, por ejemplo, aquí, aquí y aquí. Siempre hay que limpiar las mallas con esta técnica, pero las formas las podemos controlar muy bien, ¿no? Como hemos visto antes, ¿no? Y ahora esto aquí. Bien, esta forma creo que la puedo eliminar. Y seguramente que voy a tener que hacer aquí, control R. Y unir un vértice de aquí a aquí. A ver si me lo hace, J, perfecto. Tenemos ya esta parte ya limpia. Quizás este lo vamos a poner aquí. Con la K mismo. Vamos a verlo aquí. A ver, no lo soldó. Porque tenemos aquí una especie de borde. Vamos a quitarlo. Ahora sí. Fíjense que da muchos, muchos errores. Vale, limpio, limpio. Y este tengo que hacerlo aquí. Acá. A lo mejor hay otro método que es más rápido. Si podemos investigar y verlo. Pero es una manera de ver cómo podemos trabajar nuestras formas, ¿no? Fíjense que ya aquí puedo hacer incluso, control R, aquí una. Y trabajar J. Y vamos limpiando totalmente nuestras formas. Vamos a verlo. Bien. Vamos a limpiar esta. Ya le voy a decir una técnica para hacer por fuera lo que es el loop de soporte que conlleva ese loop. Esa forma, ¿no? Bien, 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 bien. Podemos incluso... Vamos a limpiar esto. Bien. Este lo podemos pegar aquí. Acá. De aquí a aquí. Por ejemplo. Y este, acá. De aquí a aquí a lo mejor. Por ejemplo, también. Y nos ahorramos todo esto. Todo esto que está aquí lo vamos a limpiar. Todo esto se quedaría limpio. Sí. Y ya tenemos esto limpio. A ver. Bien. K. Yo incluso podría poner este de aquí a aquí. K. Para limpiar la geometría. Esto lo quitamos. A ver. No, no puedo quitar. Este no lo puedo quitar. Pero sí podría ser esto. K. Y podría eliminar este. Y ya todo esto lo puedo quitar de aquí. Bien. Seguimos. Seguimos limpiando. Yo tengo un curso. Unos tutoriales de cómo limpiar mallas. Si alguien no sabe todavía. Pero aparte de ver esto. Porque lo estoy haciendo bastante rápido. Para no se demore mucho el vídeo. Tengo varios tutoriales de cómo se limpia una malla. Cuáles son los trucos y demás. Vamos a ver cómo podemos limpiar esto. Vale. Aquí hay que generar geometría. Fíjense que soy con la geometría bastante generoso cuando lo necesito. Si necesito geometría, pongo geometría. Si no, lo quito. Pero ahorro geometría. Fíjense que ya ahora mismo aquí. Todos estos polígonos que tengo aquí los he quitado solo trazando una lista. Fíjense cómo he ahorrado muchísima geometría. Porque mira, me voy a quitar esto de aquí. Y ya tengo todo eso limpio y con poquísimo espacio. Hay que seguir limpiando lo que es la parte esta de aquí. Esto está limpito. Esto, quizás este, si lo quito 1, 2, 3 y 4, se me harían más. Pero necesitaría, claro, este lo puedo, este lo vamos a quitar. Y ahora vemos cómo solucionamos esto de aquí. Porque podemos aprovecharnos de esto. A ver, yo podría incluso trabajar esto así, acá. Podríamos usar esta cara, a ver, esta cara me viene más conveniente. Podría trabajar esta cara y esta cara, por ejemplo. No solo hay una técnica, esto no es la técnica ideal, ¿no? O sea, ideal no es la única técnica que existe. Sí es efectiva y vale la que estoy haciendo, pero puede hacerse de muchas maneras. Vale, ya tengo más limpieza aquí. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo tengo. Bien, pues creo que podría funcionar. Vamos a ver qué hace. Vale. Quizás hay cosas raras, vale. Vamos a intentar solucionar todo esto. Necesitaría que alrededor de esta geometría hubiera un loop de soporte. Siempre que hacemos un agujero, una forma o demás, tiene que tener un loop de soporte, ¿no? Para que esa forma se detalle, ¿no? Y no me haga este tipo de cosas. A ver, lo tengo aquí. Vean que hace unas especies de forma extraña. Yo hago esto. Fíjense en lo que voy a hacer. Shift, bueno, con los dos. Selecciono los dos. Shift S, lo llevo al centro. Y con la S, lo llevo un poquito al centro. Fíjense que lo llevo al centro. Y ahora cojo esta parte de aquí y con la Z, le digo una G y una Z y lo posiciono justo en la raya. Y fíjense que ya sin querer, vamos a verlo, qué rapidez. Ya tenemos un loop de soporte creado. Vean que ya la hostilidad la tengo hecha ya. ¿Vale? Control R, aquí por ejemplo, selecciono los dos. Shift S, cursor al centro. Una S, pequeñita si queremos. Y después solo seleccionamos este de aquí arriba. 3, Z para verlo transparente. Este nada más. G, Z y lo posicionamos justo en la raya. ¿Vale? Y ya tenemos otro loop de soporte gestionado. Vamos al tercero. Control R. Y a este solo le voy a dar ese aquí abajo. Vamos a hacerlo en 3, Z. Rejilla, la G y la Z hacia arriba. Y ya tengo los loops de soporte que me conllevan la forma. Bien, este es más grande. No pasa nada. Selecciono todo lo que es las aristas. Shift S otra vez al centro. Y la S. Y lo llevo al sitio que yo quiero. Vamos a ver cómo se va comportando. Ya la forma ha cambiado totalmente, ¿no? W. Vamos a ponerle smooth para que se me ponga en las esquinas redondeadas. Aquí podemos encontrar un fallo. Vamos a ver qué pasa aquí. Remove doubles. No. Vamos a hacerle otra cosa que es con shift N. Para las caras. A ver. No, tampoco. Vamos a ver qué fallo tenemos. Ah, vale. Ya lo estoy viendo. Aquí tenemos un vértice que no debería estar. X. Disolver vértice. Y J. Vale. Pero aquí hay algo raro. Aquí pasa algo. Vamos a intentar solucionarlo. Vamos a ver qué está pasando. X face. Bien. Es que tenemos aquí a lo mejor. No. Vamos a ver. Vuelvo a generar la cara. F. Y se soluciona. Eso es que tenía pegado seguro algo debajo. Y no lo había visto. Esto es una técnica que suelo usar yo siempre. Cuando a veces no. Funciona algo. O se ve que algo está extraño. Como en este caso. Suelo borrar la cara que está. Que tiene conflicto. Porque puede ser que haya un vértice debajo que no vea. O alguna cara que no vea. Que esté unida. Y eso te hace ese tipo de cosas. ¿No? Ya lo hemos solucionado. Nos falta otra cosa. Tenemos que salvar el borde. Tenemos que hacer un loop de soporte al borde. Si yo presiono control R. Fíjense como el loop de soporte me hace lo que él quiere. Que no es lo que yo necesito. Entonces vamos a generar. Vamos a hacerlo manual. Para que vean cómo se hace. Yo con la K. Me voy aquí. Y voy haciendo. Todo este tipo de cosas. ¿Vale? Lo voy acercando lo máximo posible. Pero yo al haber hecho este loop de soporte. Si yo presiono control R. Fíjense que no me cierra. Me falta I por cerrar. Aquí. No me cierra porque aquí tenemos un conflicto. ¿Vale? Y el conflicto que tenemos es que. Voy a deseleccionar para verlo mejor. Aquí tenemos un triángulo. Por eso él no me trabaja con eso. Entonces. ¿Cómo se soluciona eso? Pues fácilmente. Yo lo que hago entonces es. A ver. Si con Alt M. Le digo en el centro. Bien. 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 Aquí tenemos un cuadrado. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Y aquí tenemos otro. Vale. Vamos a ordenar esto un poquito. Deje aquí. Bueno. Está un poco justo aquí. Pero bueno. Puede valer. Vean como. Ahora sí. Debería de hacerme el loop de soporte que necesito. Control R. Vean como ya redondea. El loop de soporte ya. Atraviesa la forma. Y lo que hago es. Me quedo. Con el loop de soporte. Que he hecho ahora. Porque el que tengo. Atrás. Está mucho más. Recto y mejor. Entonces yo este loop de soporte. Que creé antes. Lo vuelvo a borrar. ¿Por qué lo borro? Porque el que. El que ha hecho él. Automáticamente me lo ha hecho. Con un poquito más. Más recto. Aunque aún así. Aquí. Podemos. Trabajar un poco las formas. Para que. La geometría sea un poco más. Homogénea. Un poquito. Pero mejor. Control R. Vamos a hacerle una hendidura aquí. Que va a estar bastante bien. Si yo cojo la acá. Y selecciono todo esto. Y aquí. Lo dejo aquí. Hago aquí otra vez. Y le selecciono todo hacia abajo. Vale. Hago esto. Uo. Vale. Antes de hacerla. Había dicho que siempre que hagamos un agujero. Que hagamos una forma diferente. Esto va a ser una forma dentro de otra forma. ¿No? Porque va a ser una hendidura. Siempre tenemos que hacer un loop de soporte. Para ello. Si yo selecciono de aquí a aquí. Y le digo J. Aquí me hace un cuadrado. Aquí otro cuadrado. Y selecciono este y este. Y presiono la J. Aquí me hace un cuadrado. Aquí otro. Aquí no hay triángulo. Está todo perfecto. De momento. Bueno. Ahora lo que quiero hacer es una hendidura. Para hacer esa hendidura. Debería de. Hacer un salvado. Con I. Hago una. Una especie de salvado. Por decirlo así. Y vamos a ver. Cómo podemos. Hacemos la instrucción. ¿Vale? Y lo tenemos. ¿Vale? Tabulador. Y ya está la forma creada. Pero nos hace falta un poquito de definición. Vamos a definirla aquí. Control R. Y control R. Para que se defina bien. Y el. Por ejemplo. De aquí abajo no me gusta. No me gusta que tenga esta forma. Me gustaría que llegara hasta abajo. Pues se puede solucionar fácilmente. Yo. Si selecciono. Con la. K. Hacia abajo. K. Hacia abajo. Disolver. X. Disolver. Y a ver cómo se comporta. Vale. Lo tenemos. Y ahora lo que hago es simplemente borrarlo. ¿Qué es lo que borro? Pues. Todas estas caras que no me están gustando. Borraría. Esta. Esta. A ver. Borraría esta con X. En Face. A ver. Vamos a borrar esta. 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 Y esta. En Face. Y esta. Y esta. Y ahora se me queda esto así. ¿No? Vemos que está. Este más alto que este. Y me gustaría que todo esto estuviera a la misma altura. Va un truco bueno. Es si. SIF A. Es SIF S. Cursor a la selección. Que es el que más bajo está. Y desde aquí. Hasta aquí. Selecciono con SIF. Control SIF. Para que me seleccione desde aquí. Hasta aquí solamente. Y ahora le digo. Que haga una S. Con respecto a la Z. Que es el eje que baja. Si yo presiono 0. Se me va a quedar todo. La parte de abajo se me va a quedar toda la misma altura. La misma altura que este. Y ahora vamos a ver cómo se queda la pieza. La pieza se queda. Pues terminada. Quizás está esto un poco hacia adentro. Vamos a trabajarlo un poquito. Porque cuando hicimos la instrucción. Me lo hizo automático. Vamos a traer esto. Estos dos. Y estos dos. Los vamos a traer hacia adelante. Con. El verde. Y. Creo yo. A ver. Un poquito más. Si acaso. Y ya lo tendríamos. Vamos a ver cómo se comporta. Y ya tenemos una hendidura. Especial. Incluso. Si quisiéramos que fuera más recto. Podemos trabajarlo. Así voy aquí. Vamos a cambiar. Aquí en Macup. Tema. Para verlo mejor. Bien. Vamos a quitarle. Este loop. Que no me está gustando mucho. Aquí tenemos un triángulo. Que hay que solucionarlo. Todo. Solver. Bien. Control R. Vale. Este lo vamos a quitar. Aquí. Disolver. Y ya notemos triángulo. Ya hemos salvado la zona. Ya nos da esa pequeña opción. Pues. Espero que les haya gustado el video. Suscríbanse a los que no se han suscrito. Y nos vemos el próximo martes. El próximo martes. Y ya nos vemos el próximo martes. Y ya nos vemos el próximo martes.